sabes cuáles son los cinco trucos psicológicos que han llevado bueno al margen de otras cosas al éxito a amazon nos vemos qué tal otra vez con vosotros soy juanjo amingual llevo desde el 88 en marketing este es el canal plan de enfoque puntocom y también en podcast mallorca podcast punto es puedes apuntarte aquí hablamos de marketing de soluciones para ventas etcétera etcétera me estoy leyendo un libro magnífico sobre la historia de jeff bezos de amazon y bueno la verdad es que acabo de ver estos cinco trucos que son un poco de neuro marketing o psicológicos nada nuevo para un psicólogo ni para los que más o menos hemos oído sus trucos pero son cinco trucos magníficos no es que hayan sido los trucos que han hecho que amazon sea lo que es el primer en retail en el mundo en beneficios y en facturación y el segundo en ventas después de alibaba no no es eso es que estos cinco trucos además son tan usuales que hoy los puedes ver en la página vamos con ellos el primer truco es sencillo el que pega primero pega dos veces amazon sabe perfectamente que cuando tú ves un precio de un producto automáticamente ese es el que tienes de referencia todo lo que veas después será más alto o más bajo entonces amazon lo que hace simplemente una vez has visto ese primer producto mediante el cual te sirve de referencia para jugar el resto de productos es lo que va a hacer es ofrecerte precios más bajos a los productos que más se venden y más altos a los productos que menos se venden fácil así tú sea lo que sea que compres te vas a quedar con la alegría de saber que te ha llegado una auténtica ganga el poder de lo gratis freemium el poder de lo gratis funciona y me vais a decir y qué es lo que está regalando el amazon bueno en hotel se en hotel en la hostelería se le conoce como el poder del desayuno gratuito el beck el free breakfast que es lo que sucede que lo que hace amazon es ponerte que nos gusta mucho el free delivery o sea él te pone cuatro productos y hay uno de ellos que no tiene por qué ser el más barato que te pone free delivery gratis envío gratis ese es el que normalmente la gente pulsa y ese es el truco que usan el poder de lo gratis de entrada funciona tú ves cuatro productos y uno en el cual te regalan la entrega gratuita al free delivery y clicas en él te ha llevado una gran oferta pero ellos han puesto el free delivery donde querían venderte un producto porque digo lo de los hoteles bueno los hoteles la gente prefiere un hotel malo con el desayuno gratis que un hotel bueno sin el desayuno gratis por eso se le llama también el truco del desayuno gratis el free breakfast otro truco que usan es con el amazon prime seguro que te ha sucedido a la hora de darte de alta en amazon prime que te diste de alta porque era gratis el primer año y luego no te has dado de baja y ha sido pagando la cuota cada año año tras año este truco de consistencia se usa también en muchas otras trucos por ejemplo starbucks lo usa starbucks sabe que es un café caro pero sabe que una vez te has tomado uno volverás porque somos personas que usamos la referencia de repetir modelos y patrones el truco de la consistencia no es otro que decir bueno si ya le pagado un año pues si eso lo sigo pagando y así estás pagando el amazon prime y apenas usándolo las recomendaciones la prueba social la prueba social es uno de los grandes éxitos de amazon realmente amazon no sólo es un buscador que hay que tenerlo en cuenta es un buscador sino ni una tienda sino que también es un referente en cuanto a opiniones reviews incluso seguramente vas a ir a buscar un producto quizás no quieras comprarlo en amazon pero vas a ir allí para ver qué es lo que opina la gente está demostrado el hecho de que un producto tenga muchos reviews al margen de que muchos sean malos o buenos hace que se venda mucho más que uno que no tenga reviews el social proof la prueba social es una de las grandes hitos de amazon puesto que al integrar eso ahí dentro ellos pueden controlar perfectamente si enseñan o no enseñan la prueba social sobre un u otro producto y el último truco que ya habéis visto podéis verlo precisamente aquí en otros vídeos es el tema de lo escaso y lo urgente en marketing lo usamos mucho quedan tres días quedan dos horas quedan tan sólo dos productos con esta oferta todo lo escaso y lo urgente nos fuerza a comprar y eso lo puedes ver ahora mismo en amazon si te metes dentro habrá algo escaso y urgente y cuando detecte que estás interesado en algo pues te va a decir que quedan pocos o que quedan tres días para la oferta nada nuevo bajo el sol con estos cinco trucos así ha crecido amazon espero que estos cinco trucos los puedas aplicar en tu marketing en los precios que pongas en las ofertas que hagas porque funcionan no porque lo diga amazon sino porque es psicología pura nos vemos próximamente no te olvides de chequear estos dos estos dos estas dos ideas y ya sabes que puedes estar aquí en spotify en itunes en ibox en youtube en el podcast y por ejemplo también aquí por supuesto en el plan de enfoque puntocom un saludo y hasta luego chao